Bien, está poniéndose las canilleras, ¿dónde es que había entrado sin canilleras? Da la sensación. Ahí lateral que va a tomar Uruguay, 19 con 50. Lateral que va a tomar Hernández. Vino el Aubol buscando a su aremarca del fondo Pulgar. La va sacando Pulgar que le pega largo y violento hacia adelante. Le quedó el balón para que le tenga Godín. Estamos llegando a 20 minutos del segundo tiempo. En esta Copa América que sentimos, vivimos y palpitamos en Radio Nacional. Vino para Cáceres. La va sacando Cáceres de bueno sobre el círculo central para Godín. Godín que entrega sobre el sector derecho para Jiménez en la arena pantanal. Le va pegando largo, buscando a Nández. Buscarse de fondo a Llama, Nández va a sacar el centro. Vino contra el área, va a suar de Bruno Media. Le quedó a Torre, le pega, tiró al arco. Bravo, bravo, increíble. Bravo, increíble. Le pegó el botija a Torre buscando el vertical zurdo. Se tiró el arquero, la sacó al córner. Hay tiro de esquina. Vamos, Uruguay. Vamos a buscar esta pelota, vamos. Atención con esto. Le va a pegar Torre, si me gusta. Va a acabar y está Godín también. Bien, está Jiménez, está dialogando el árbitro. Un disparo bárbaro de Torre, la sacó el arquero. A ver qué pasa en este envío. Le va a pegar a esa pelota Facundo Torres. Atención, va a sacar el centro. A ver qué pasa. Me gusta, para acá van y está Libre Jiménez. Está Libre Jiménez, le va a pegar a Torre, esa tensión. Vino el centro. Gol, Suárez. Gol, Luisito. Gol, Luisito. Luisito, Luisito el lucho. Luisito, 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 Luisito. Vino el centro, le dije, entramos todos contra el arco. Le pegó Torres al primer palo. El centro justo ganó Jiménez, que estaba libre. Y entró Suárez con la caña al hombro. Luisito, Luisito, Luisito. Para romperle el arco a Bravo. La tocó al fondo del arco. Lo empata la Celeste. Lo empata Uruguay. Como marca la historia. Luisito, Luisito, Luisito. Estamos en pardas. Estamos como al principio. Uruguay 1. Chile 1. Fútbol a Zona y Sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, se veía venir. Se cae a pedazos Chile. Muy bien vecino en la incidencia. Ganó por alto para bajar la pelota esa que le cabeció al arco y suele la metió. Este partido se gana. Chile está muerto en el campo de juego. Es un centro de los que veníamos pidiendo hace rato. Un centro a la boca del área chica. Donde Uruguay generalmente se presenta con muy buenas credenciales. Ya sea con los delanteros o con los zagueros. Y aparecieron los grandes. Los de arriba. Los que tienen que aparecer. Excelente la roca en la pierna zurda de Facundo Torres. Muy bien ganado por arriba. Y Lucho Suárez en la zona Suárez. Adentro del área chica. Donde tiene que ser peleando contra todo y contra todos. Apareció el 9 para sacar casi 400 minutos de sequía. Y poner el gol para Uruguay.